Nuestras Voces A diario, emprendedores cayambeños, como Patricio Sandoval, donan víveres en el centro de acopio del municipio, ubicado en el local del Sindicato de Trabajadores Municipales. Apoyarnos entre nosotros mismos, como cayambeños, y esperar que todo salga en bien de todo Cayambe. Algunos, como el padre Rafael Méndez, hacen la donación desde su local. Las autoridades participan en la recolección. Estamos trabajando por Dios, estamos glorificando el nombre de Dios. La señora Hilda Ruiz hace lo propio en esta época de solidaridad. Así es, así es. Con el apoyo de la empresa privada y de ciudadanos cayambeños, se ha logrado elaborar aproximadamente 4.000 kits de ayuda para las personas más necesitadas. Las autoridades del cantón, sin embargo, solicitan un poco más de ayuda a fin de poder llegar a todos los sectores del cantón. Yo quisiera agradecer en este momento de crisis, en estos momentos necesitamos que Cayambe sea profundamente solidario. Esperamos que sean presentes las empresas, ojalá también todas las personas. Aquí estamos en el centro de acopio, en el sindicato municipal, así que estamos esperando. En el centro de acopio, decenas de funcionarios de la UEPD y empleados municipales reciben los donativos y elaboran los kits solidarios. Biscochos, yogures, leche, se ha estado distribuyendo también papas, choclos, plátanos, plátanos verdes, todo arroz, azúcar y todo lo demás que han venido de parte de las direcciones, tanto del municipio como la ciudadanía también han venido a participar. Una vez elaborados los kits, son distribuidos a las personas más vulnerables. Hay personas de escasos recursos económicos, para la gente que más necesita, para la gente abandonada. Existen adultos mayores que están en situación de riesgo, que no tienen familia, que no han sido regresados a ver por sus hijos. Nosotros estamos apoyando desde la Unidad de Protección de Derechos en el marco de Cayambe Solidario. La distribución se realiza mediante un cronograma que prioriza a las familias menos favorecidas de todo el cantón. Cayambe Solidario, Cayambe se queda en casa. Mucho Dios les pague, les agradezco a todos mismos los que nos han hecho llegar a este tono. Gobierno Autónomo, Descentralizado, Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. Suman Causa y Pag. Juntos por el buen.